En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-77-78. Gobierno y sectores político y social del Estado cerraron filas y avanzan hacia un gran acuerdo por Michoacán. Con este planteamiento llegaron al encuentro convocado por el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong en la Ciudad de México. El gobernador Jesús Reina García calificó de histórica la reunión que congregó a legisladores locales y federales, líderes partidistas, académicos y empresarios del Estado. Una actitud invariable en todos los que se enamoraron para comprometerse con Michoacán, para comprometer su esfuerzo y para mostrarse dispuestos a construir todos los acuerdos que nos hagan parte, precisamente para que Michoacán vaya adelante, vaya rápido y vaya bien. El gobierno federal, a través del secretario Osorio Chong, comprometió apoyos inmediatos al Estado, previa valoración puntual en los rubros más urgentes. Los acuerdos que podemos señalar son precisamente este, un acuerdo con Michoacán, un acuerdo en el que el gobierno federal se ha comprometido a dar el mayor de los apoyos al Estado, como ya lo dije, con el acuerdo de que lo hicieron los delegados, los secretarios, y con el acuerdo de que haya el mayor de los apoyos dentro de las posibilidades que tiene el propio gobierno federal para que Michoacán vaya adelante en todos los estilos. El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, vendrá a Michoacán a evaluar las áreas de desarrollo a las que se desplegará la ayuda federal. El señor secretario de Gobernación estará nuevamente en una reunión, en reuniones desdobladas de esa, con cada uno de los sitores, con los legisladores por una parte, con los empresarios por otra parte, y en una reunión de silenciosas que me darán un indicativo aquí en Morelia. Lo dijo él que en los siguientes dos días, diez días, estará aquí en Morelia. En conferencia de prensa, tras la reunión en la Ciudad de México, el gobernador Jesús Reina planteó metas inmediatas. Nosotros hemos hecho un compromiso, un autocompromiso, de que los primeros quince días de este mes estamos a ver primero, para los mandatos del mes debemos tener cuestiones muy completas, incluso desde antes, algunas de ellas, para que cuando tengamos la visita del secretario de Gobernación tengamos cuestiones ya muy completas que hacer y tengamos acuerdos también en un ejercicio de su parte. El mandatario resumió los compromisos hechos por el secretario de Gobernación. Nosotros hemos resumido diciendo que hay el compromiso de que el secretario de Gobernación se reunirá con el gabinete para que cada uno de los secretarios pueda poner sobre la mesa cuáles son los apoyos que de manera especial y evidente pueden darle al Estado de Luchoacán. Reina García consideró que hay avances importantes con los actores políticos del Estado para concretar el Gran Acuerdo por Michoacán. Me doy un nuevo papel de cero porque ustedes saben que ustedes han dado constancia de reuniones que ya hemos tenido aquí en partidos políticos, con federadores parlamentarios, precisamente buscando los puntos de conciliación por los cuales vamos a avanzar. El gobernador Reina García dijo que Michoacán no está olvidado por la Federación y aunque no dio fecha adelantó que está prevista ya una visita del presidente Enrique Peña Nieto al Estado. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV.